El día de hoy les quiero mostrar este nuevo kit de Spiderman, así que veamos qué es lo que contiene. Lo primero que veo por aquí es una pelota antiestrés, también ven un pop-it de color rojo, un tubo pop que son de estos que hacen mucho ruido. Ahora sí vamos a ver todos los slimes que contienen. El primero es el del hombre araña que con su textura simula ser las telarañas. También tiene estos dos slimes, el primero es el del Dr. Octopus y es como plateado con diamantina. Y el del duende verde está súper padre porque tiene las cositas que lanza a sus enemigos. También está el slime del lagarto y este es un slime verde con diamantina. Y el de Electro está aún más padre porque brilla en la oscuridad. Y por último viene el slime del hombre de arena.